Estamos estudiando la vegetación del chamarritem Es alemán el hotel chamarritem La banda, la rezagada de las 3 de la mañana está desayunando Y ahora vamos al merendero, desayunador, comedero, cenadero Ahí sale otra inquilina del hotel Recepción Un saludo, por favor La que te despertaron tarde, Soneta No, lo juro que no, juro que no Esa gira que rompió el baño No, volvás, estoy filmando ¿Alguna palabra? Rompí la mochila del baño ¿Volvamos con nuestra locutora? Bueno, no sé en qué parte quedamos, pero dale, vamos a las habitaciones. Acompáñame. Esta es la primera. ¿Tenemos las dos? ¿No se ve? ¿Unda? Generalmente, si... Si económicas no me dan, me están esperando. ¿Me están esperando? Vamos. Ya para poder sacar unos pesos y pagar un día más, hemos contratado a Alfon que se ponga las pilas. No, lo de pichamos es lo mío. No, vamos a entrar a esta habitación. No hay nadie. Esta es la habitación número dos. No sé dónde está toda la de acá. Acá, ¿quiénes están? Majo, Carla Beneglia, Juana, Galleguillo y Martina. Nos vamos. Seguimos acá. Ay, sí. Habitación número cuatro. Están desayunando. Habitación número... Cinco. Cinco. Higienizado. Mi habitación. Su habitación y su habitación. Su habitación y mi habitación. Y Bianca. Y Bianca. Sí. Y Bianca. Y Bianca habitación. Bianca que no está ahora. Esta es la habitación número seis. Ah, vamos a la distinción. Cama mía. Cama. Alfa. Diferencias. Y ninguna la hizo todavía, ¿eh? No, no podemos. De esa no hay que aclarar que no se hizo. No, no podemos. Y esa Bianca, que sí, la voy a ver. Esta la hizo, pero la hizo. La gran espirada, ¿eh? La gran espirada. La hizo, la cama. Y esta que la hizo con ella adentro. Nuestra mascota. Cuidado, perro suelto. Guarda, sí. Tengo buen nombre, pero ojo. La tecnología ahí. Sí. Nuestra bebida. Cosas de limpieza de cutis. Bolsos. ¿Qué bebida? Sí. Acá encontramos cosas de prolijas de Bianca. La pizza, no se ve, la pizza. Pizza. Mirá. Abrime la pizza para mostrar que tenemos pizza. Pizza, mirá esto. Mitad y mitad, ojo. Mitad y mitad. Mitad de Bianca y mitad de Chelo Simida. Bueno, seguimos. No, dale, dale. Mitad de moni, no sé qué más. Mitad de queso. Vamos, dale. No, va afuera, no. Vamos. Mira, volvimos en la edición 6. Vamos a entrar. No hay nadie. Están todos desayunando. Mirá este desorden y decíamos el nuestro. Esta es de La China, de Barbie, de Celestino X y de Nalu. Me abandona estar con Margo. Ah, ya están. De verdad, ya la banda cayó. Allá está la banda del 2. Saludo. No, no llega. La banda del 2 y la que falta del 5. Vamos a la... Ah, la 3 no dijimos. La 3, familia Estela. Habitación número... Ocho. No entramos porque es de entrenadores y co-obús. Habitación número... 10. Número de tubo. ¿Se me da la piche? Esperamos, esperamos. Volteamos para que no vean que somos... Habitación número 10. De los... Sus. ¿Cervet? ¡Hola! Está en el sitio en la cama, como sea, ¿eh? Yo creo que está. Marti. Tele. ¿Qué están mirando? ¿Qué tienen por acá? A ver. Uh, bolso. Bolso. Acá, este debe ser del Urbe. Sí. Mirá, con cosas para estudiar, después me llamé. Ahí, Martina. Carla, ¿qué tiene? ¿Algo que le identifique? Ah, está. Todo de la voz. ¡Ah, bolso! ¡Lo ve! No, mirá, mirá, mirá eso. No, la carregarla. ¿Sus algo? Hay otra. Ah, el baño acá. Acá está lo del tubo. Ah, no. El minador. Ahí. Ahí está. Pará, pará. Equipaje de tubos. Ahí está. Listo. ¿Qué quiere? A ver, qué miedo. ¿Sus? Le vamos a poner sus y lo vamos a poner ahí, ¿verdad? ¿Lo tiramos? Sí. El baño en una vez que se vea, así que todavía no le pertenece. ¿Quién lo va a utilizar? No sé. No sé, todavía no va a utilizar. ¡Ay, qué! Ahí lo tenemos. ¿Qué? ¿Qué fue Marti? No. ¿Esa? ¿Marti? No. 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 No posta. Nadie todavía. Tengo, esto todavía. ¿Quieres llevar?